Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el mejor piloto marcha atrás porque está la nueva y curiosa competición que está arrasando precisamente en Japón y bueno, se propone algo divertido para olvidar el parón de la Fórmula 1 que se viene ahora luego del siguiente Gran Premio Bélgica una competencia de pura habilidad al volante con igualdad mecánica prácticamente asegurada y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si algo se puede alabar de parte de la cultura automotriz en Japón y por qué no tratar de imitarlo es la infinita capacidad de los petrolheads japoneses con el propósito de vivir su afición a partir de cualquier coche o cosa que tenga mínimamente que ver con automóviles o motos y bueno, no en vano, se habla de un país donde la Renault Cango es poco menos sagrada y donde es difícil ver auténticas joyas rodantes que toman como base coches que los fanáticos precisamente de España donde es esta misma página web Carandrever España, acá en Latinoamérica, se tienen que desechar como por vulgares y bueno, en el caso por ejemplo el Toyota MR2 de la generación AW11 no es para nada vulgar más bien al contrario es un coche clásico legendario al que tampoco faltan devotos en el país del sol naciente bueno, de allí este modelo junto con otros modelos Toyota que también montan el icónico profulsor 4A el icónico profulsor 4AGE como los modelos AE86, Corona Leading y Sprinter Tuero es el protagonista del 4AGE Festival, una macro reunión de dueños donde se practica una curiosa competencia de habilidad, ver quién es el mejor piloto conduciendo marcha atrás y bueno la idea del concurso es simple, el piloto debe acelerar para salir marcha atrás en línea recta y detener el vehículo antes de llegar al cono que marca el final de la pista y bueno, el piloto que más se haya aproximado al cono sin tocarlo se considera ganador y bueno, dicho así, parece algo fácil, algo sencillo pero viendo cualquiera de los videos que están en YouTube acerca de este evento se aprecia enseguida que no es así, bueno, hace poco hace falta una buena dosis de habilidad con el propósito de elegir acertadamente el momento de frenar y el cómo gestionar esa deceleración con el propósito de terminar lo más pegado posible al cono de referencia y bueno, en la versión 2024 de este singular evento y al volante de su propio modelo MR2, el veterano piloto de Fórmula Drift Manavu Max Orido regaló al público un recital insuperable de cómo ser el mejor también en algo bastante aparentemente simple como arrancar y frenar en marcha atrás y bueno, de hecho se proclamó ganador inapelable del concurso luego de quedar a escasos milímetros el cono y bueno, hay que verlo para creer esto y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao